Un niño que no le faltara nada ni a él ni a mí. Y después, tiempo después, conocí a mi esposo. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuál edad tenía tu hijo cuando conocí a mi esposo? Iba a cumplir dos años. Muy chiquito, eso es bueno. ¿Ves cómo tu esposo siempre está presente? Sí. Seguramente él y Dios armaron algo por ahí para ponerte a la persona indicada para ese pequeñito. ¿No lo piensan así? Tengo a tus papás. ¿Me los pueden poner, producción? ¿Qué consejo le darían ustedes como padre a su hija, a Carmen, para llevar el proceso de que sepa su nieto la verdad acerca de su padre biológico? Yo siempre le he dicho que es conveniente que el niño lo sepa, porque a lo mejor ya de más grande el niño a lo mejor le va a reprochar ¿Por qué no me lo dijiste antes? O X cosa. Yo pienso que es el momento. Oiga, señora, antes de que sigamos platicando, ¿por qué no los hago pasar para que abracen a su hija y lo platicamos más ampliamente aquí en la sala? ¿Le parece? Bueno. Adelante, señores, por favor. Yo aprovecho mientras los papás de Carmen entran para hacer una breve pausa comercial y recordarles que estamos hablando acerca de las pérdidas o las personas que se han ido de los muchachos que están aquí, los alumnos de la generación 2011 de la academia. No se vaya a regreso. No, bueno. Bueno, señores y señores, ya después de que se han saludado aquí y después de que hemos estado platicando, ¿verdad? Bueno, señora, para continuar un poquito con lo de su nieto, ¿entonces usted le ha aconsejado a su hija que hable con su nieto? Sí. Yo pienso que ahorita está en muy buena edad, así como dijiste tú, que para que tenga dos papás, uno en el cielo y uno en la tierra. Digo, es muy sano para él. Creo yo que es una buena idea. Sí, yo también, se lo he dicho a ella. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿en qué parte de Estados Unidos vive el niño? Se llama Libra Morse, quito de San Francisco. Y está viviendo con tu marido. Así. Qué buen trabajo, ¿eh? ¿Y qué está haciendo ahorita? ¿Está en la escuela, supongo? Sí. ¿Está en periodo de clases? Está en clases. Sí. Más o menos, ¿a qué hora sale? San Francisco, son dos horas menos que aquí. A las tres y media sale. ¿Tres y media? Pues, ¿qué tal que si lo sacamos un poquito de la escuela, tú crees que nos regañan? Ay, de verdad. De verdad, de verdad. Claro. Digo, no te lo traje aquí, pero cuando menos para que lo veas y para que hables con él, ¿te parece? Sí, 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 sí. A ver, salúdalo, dile hola. Hola. Hijo. Hola, mami. ¿Qué? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué? Tienes muy bien. Dani. I love you. I love you. I love you too. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te va en la escuela? Sí. Bien. ¿Bien? ¿No extrañas? Mi papi me iba a comprar un PlayStation cuando vuelva a comprar un PlayStation. Oye, mi vida, soy Rocío de la Casa de la Academia. ¿Extrañas mucho a mami? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Qué tanto? ¿Qué es lo que más extrañas de mami? ¿Hace buena comida? Sí. Ok. Oye, ¿te canta mamá o no? Sí. Sí. Ay, puro sí, puro no, puro sí, puro no. Dime otras cosas. Dani. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? Eh, no más a ella. No. Nada más a ella. Eso es todo. En español. Absolutamente todo. Oye, ¿quieres que mami gane la academia? Sí. Sí, pero quiero que me compre muchas cosas. ¡Ah, bueno! Ah, bueno. Ay, qué lindo. Ay, yo lo quiero ver. Pónmelo, por favor. No, no lo tenemos de regreso porque solamente está por teléfono, pero bueno, igual y pronto podemos hacer algo. Si le sigues echando guardia, si le sigues quedando aquí. Qué bonito. Cuando menos una fotito. Es guapísimo, está guapísimo. Mi vida, te mandamos muchos besos. Gracias. Gracias y regresa a la clase. Bueno. Señores, pues tengo. Ya sabes que voy contigo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todas estas emociones que hemos vivido, este, ¿te está afectando dentro de la academia? Sí. ¿En qué aspecto? En que, como estoy muy lejos del niño, o sea, nunca me había separado de él, ni de mi esposo tampoco. Siempre estábamos muy juntos. Entonces, de repente me siento un poco egoísta porque no sé cómo esté él, no sé si esté comiendo, si se cayó, si le va bien en escuelas, si le hago falta porque soy su mamá y como su mamá siempre estoy con él. Y para mí ha sido muy difícil estar aquí encerrada y estar dividiéndome en dos porque... ¿Pero por qué estás aquí? Porque quiero ganar. ¿Por qué? Y porque todo lo que hago, lo hago para ellos. Oye, te voy a preguntar como los niños, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es algo que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque nací con el talento. Este ejercicio es muy bueno, te voy a decir por qué. Porque al final todo tiene un motivo y si el sacrificio que estás haciendo de estar lejos de tus hijos, de estar lejos de los que amas, te hace tanta falta, tiene una razón. Entonces, tiene que valer el sacrificio que todos están haciendo por estar aquí para lograr un solo objetivo. Entonces, todos los días hay que dar el 100%. Y yo no me quedo con el 100, sino con el 1000, ¿no, señora? Sí. Así es. Yo también, así, yo también le digo, échale ganas. Dejaste una familia afuera y este, si la dejaste, es para hacer algo por ellos y que va a dar la pena el sacrificio, hija. Todos tenemos que pensar en ganar. Si pensamos así, vamos a transformar el mundo. Y yo creo que hay que capitalizar el dolor. El dolor sirve para algo. Hay que capitalizarlo y encontrarle la manera positiva de poder agarrarse de ahí, agarrar el coraje y salir adelante. Tómalo o déjalo. Así es. ¿Le quiere decir algo? Pues, únicamente que vengo con mucho gusto a ver a mi hija, que tenía muchas ganas de vela y que, y me supe que estaba media, sí, tristona, pues, o más bien la vi en una de sus, de los domingos, en la escuela anterior. Y, este, yo vine porque sí me preocupa, porque la quiero, porque, porque, pues, los hijos de uno es su tesoro. Es una chulada de viejo. Me encantan los hombres que lloran, les digo, ¿por qué? Porque me demuestran que, además de ser hombres, son seres humanos. Y no son de esos machas que se quieren sentir más fuertes que el hierro y que realmente son seres humanos, señor. No se avergüence. Le da pena llorar. ¿Sí? Él no llora, Rocío. No lloraba. Muy pocas veces le dijo. Hasta que me conoció. Eso, así como se le conoció. No, es que para mí es lo más grande de todo, mis hijos. Lo demás lo veo como, pues, ¿qué? No, no, no vale nada. Mis hijos y mi señora. Y su nieto. Y mi nieto. Y su ya no. La familia, la familia. ¿No? La familia es lo que para mí es lo más valioso, señor. Pues, seguramente por todos ustedes, ella está aquí y, pues, tienen que ser bien fuertes ustedes para transmitirle seguridad, transmitirle confianza. Y no estoy hablando de ser muy fuerte, sino llorar, sino transmitirle esa fuerza a través de sus sentimientos y que ella agarre todavía más ganas y diga, pues, ahora, si estaba convencida, todavía más la voy a echar. ¿Verdad? Sí. Así es. Voy a un corte comercial rapidísimo, así, y vuelvo con un segundo caso. No se me vaya, por favor. Adelante. Bueno, hemos hablado con Carmen, hemos hablado con sus papás, hemos podido escuchar la vocecita hermosa del ángel que es el hijo de Carmen. Y ahora quiero que pase de nuevo.